Hay gente buena en esta tierra De mirada cristalina y contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Que ama intensamente aunque tenga sufrimiento Siembran bondad donde hay cizaña Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos Esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Hay gente buena en esta tierra Que trabaja honestamente cada día con esfuerzo Hay gente buena en esta tierra Con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Héroes valientes y aguerridos Ellos son de carne y hueso No temen a arriesgar su vida Con tal de defender al débil e indefenso A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos Esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Ah, ah, ah